Hola Tini, bienvenida. Hola David. ¿Qué es la lectura fácil? La lectura fácil, buena pregunta. Primero tenemos que saber lo que es accesibilidad cognitiva, que es hacer el mundo más fácil a todo el mundo. A ver, repite esa... Hacer la vida más fácil a todo el mundo. Pero lo que solo he entendido cognitiva, lo primero que has dicho es hacer el mundo más fácil a la gente. O sea, hemos pasado de lectura fácil, que es un término súper sencillo y que accesibilidad cognitiva que me he quedado frito. Por eso, es que la lectura fácil es una herramienta de accesibilidad cognitiva. Entonces, si no digo lo que es la accesibilidad cognitiva, no podría decir lo que es la lectura fácil. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Hacer el mundo... Más sencillo a toda la gente. Entonces, por ejemplo, a ti te habrá pasado de ver un plano de una ciudad y no orientarte, no saber por dónde ir. El metro, una ciudad diferente, sí. Querer ir a ver un baño porque te estás haciendo tus necesidades, un baño público y ves las fotos de cuál es el baño de chico, cuál es el baño de chica y no entender y quedarte... ¿En cuál me meto? En cuál me meto, ¿vale? ¿Vale? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, sobre todo lo de los planos de metro, los planos de ciudad de otras ciudades, es verdad que aunque estás acostumbrado a Madrid, que es una ciudad de metro de toda la vida y has usado metro mil veces, pero es verdad que vas a otra ciudad y cortocircuitas. A mí es verdad que me pasa mucho eso. O entras a trabajar a un sitio y hay una fotocopiadora o una máquina de café y tú dices, ¿cómo funciona? ¿A quién tengo que llamar que no sé cómo funciona? Bueno, pues ante esas cosas de la vida misma, del día a día, pues hay que buscar facilitarlo y que todo el mundo pueda acceder a esa información. Claro, porque el segundo paso que has dicho es, yo estoy ante un plano de metro, ante unas señales de baño, ante una fotocopiadora o una impresora y alguien me da unas instrucciones para poder resolver esos problemas. Y entiendo que ahí es donde entra la lectura fácil, que esas instrucciones sean accesibles a todo el mundo. Vale, pues lo vamos a parar aquí un segundito. Te voy a presentar, Tini. Bueno, Tini es de Maricarmen, ¿verdad? De Carmen María. De Carmen María, me dijiste. Menudo cambio, ¿no? Sí, bueno, yo es que nací en Canadá y allí vivíamos con unos chinos y los chinos, pues Carmen, para ellos, mamen, mamen significaba cerdo, se reían de que a una niña le hayan puesto el nombre de cerdo. Y como era rubita, blanquita, y ellos siempre están con la flor de loto, flor de lis, flor de alelí, Tini, flor de alelí. ¡Qué curioso! ¡Qué proceso, eh! Tatuado, Tini. ¡Ah, en chino! ¡Qué bonito! Pues nada. Y como éramos tres cármenes en casa, pues para diferenciarse unas de otras, perfecto. Pues nada, ha venido a visitarnos Tini, que además es la segunda persona que viene al programa, que no es una conocida directa. Te ofreciste a través de Beatriz, que te escribió y te habló del podcast y la verdad es que te ofreciste tú. Sí. Muchísimas gracias por ofrecerte. Nada, yo es que intento lo que voy a contar, pues que se transmita y que todo el mundo lo conozca. Pues vamos a hacer que unas poquitas personas más se enteren también. Pues nada, Tini es profesora de educación especial, lleva toda la vida vinculada a la formación de personas con discapacidad intelectual, ha impartido clases de todo tipo, habilidades académicas y sociales, manejo el transporte público, que parece algo muy sencillo, pero ahí está vida en el hogar o informática básica, entre otras cosas. Sí, sí. Así que dicho esto y presentado formalmente a Tini, pues nada, este es el episodio tres de la cuarta temporada, me he olvidado, de la claqueta, de kombucha, vino y Tini Mifsud. Mifsud, ¿verdad? Bueno, yo creo que eres uno de los primeros que sabe decirlo bien. Es un apellido, la verdad es que es poco habitual. Es judío. Te tuve que preguntar si era parte de tu nombre, si era parte de tu apellido, no lo tenía claro. Es el apellido. Es el apellido. Paterno. El apellido paterno. Genial. Pues nada, Tini, me gustaría empezar por el principio, que es por donde suelo empezar, es un poco tu vida personal, tu recorrido y demás. ¿En qué momento o qué estudias o en qué momento decides que este camino de la educación especial te interesa o es para ti? Pues yo estudié Magisterio Ciencias para ser profesora de Matemáticas y Ciencias Naturales. Estuve ejerciendo seis años en un centro, en un colegio privado en Arturo Soria donde había personas con discapacidad, alumnos con discapacidad. Y bueno, daba clases a sexto, séptimo y octavo DGB. En su día. Primero y segundo de la AIS ahora para la generación Z que nos esté escuchando. Eso, eso. Y en sexto, justo, pues había una alumna ahí al final de la clase con su máquina Perkins y era pues con deficiencia visual. Y yo me quedaba flipada. Digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es una máquina Perkins? La máquina de escribir que escribe Braille. Ah, hola. Claro, entonces ella iba a coger sus apuntes y allí. Y entonces, de vez en cuando aparecía una mujer allí que se ponía a su lado y yo, y esta mujer que hace aquí en la clase. Y era una profesora itinerante de la ONCE que le explicaba, si yo estaba explicándoles las fracciones, pues cómo tenía, qué teclas tenía que usar para hacer la fracción. O si era la raíz cuadrada, pues eso. Claro, porque el Braille tampoco es que sea sencillo. O sea, quiero decir que una cosa es una expresión sencilla y directa y otra cosa es escribir una ecuación de segundo grado en Braille. Claro. Entonces, pues le tenía que enseñar eso. Y luego, esta niña llevaba desde los cuatro años en este colegio y de los profesores que estaban allí, nadie se había molestado a aprender el Braille. Y entonces, esta profesora itinerante la corregía a los exámenes y ella, bueno, iluminaba, se llama así, iluminar, que es escribir debajo del Braille, pues escribir lo que pone, ¿no? Entonces, pues ella nos pasaba con la escritura de esa profesora lo que había escrito la niña y nosotros lo corregíamos. Entonces, yo decía, yo quiero aprender Braille, yo quiero corregirle los exámenes y quiero enseñarla cómo tiene qué escribir las cosas. Y entonces me dijo, pues nada, en la once imparten cursos y lo aprendes. Y yo lo aprendí y empecé a corregirle sus exámenes y todo. Y entonces, pues también en este colegio, pues había algún niño con síndrome de Down y algún ser humano. No era un colegio de educación especial, era un colegio donde iba a ser de integración. Era de los primeros que había, pues era de los padres que pagaban y su hijo, pues, podía tener una educación normal, con niños normales, ¿no? Entonces, pues, yo, no sé, me atraían ellos y dije, quiero estudiar educación especial. O sea, ya tenías una carrera y te lanzaste a otra. Sí, sí, yo ya me lancé a estudiar educación especial. De hecho, iba hasta las tres al colegio y la universidad de educación especial era de cuatro a diez de la noche. O sea, y así... ¿Qué palice cuando estudiabas, Tini? Pues en los trayectos, el fin de semana. El trayecto en Madrid era una hora y media. Ah, bueno, mira. Era una hora y media. Que yo iba ahí con mis cascos y hablando y diciendo los temas y los fines de semana y me quedaba hasta las tantas y... Debo decirte, o sea, no sé si esto es definición de vocación, esto que acabas de explicar, pero para mí el tener ya una carrera y un trabajo, o sea, ya estar situada profesionalmente y ponerte a estudiar otra carrera en esas condiciones de toda la tarde, uff, te dio fuerte, ¿no? Sí, me dio fuerte y luego es que, a ver, dando matemáticas y naturales, bueno, pues era... También tenía su parte ahí chula de interacción con los alumnos y tal, pero al final te terminabas peleando con los padres porque has suspendido a mi hijo, no tenemos vacaciones, mi hijo es un genio y no se merece que le suspendas, etc. Y aquí en la educación especial, mi hija ha aprendido a ir en metro a casa, cuando ha estado usando la ruta toda la vida. Por ejemplo, Beatriz, sus padres jamás la dejaban ir sola, ha sido cuando han faltado, cuando la hemos enseñado y ella se va a China. Hombre, Beatriz es una guerrera, ¿verdad? Se va a China y te maneja el metro, el autobús, el renfe, el metro ligero, da igual, sabe llegar a todos los lados. ¿Cómo se enseña una persona a utilizar el transporte público? O sea, así, saliéndonos un poco del tema de tu vida, pero es que, boom, es que... Pues, a ver... Es algo que damos por obvio. Claro, a ver, primero, pues tienes que enseñarle el recorrido haciendo fotos de todo el recorrido, de saber si tengo que bajar unas escaleras mecánicas, si tengo que ir hacia la derecha, la foto del plano, de la estación a la que se tiene que bajar, vamos, todo. Acesibilidad cognitiva. Claro, tiene que ir todo explicadito, pasito a pasito, pasito a pasito. Y le tienes que hacer su guía personal con todos esos pasos. Vale, pero entonces estamos enseñando un recorrido particular, es la base por la que se empieza y luego se intenta que sean capaces de decir, vale, yo quiero ir a tal sitio porque me ha surgido de repente ir a tal sitio. Pero no lo tengo mascado. Sería capaz, o sea, está incluido en esa formación. Es que cuando tú le vas explicando pautas y formas de resolver y ya le vas explicando para que entiendan cómo funciona el plano, que tiene los dos sentidos, que si voy a esta parada, ¿en qué sentido es? Pues les explica ya todo y entonces son pautas que ellos van interiorizando y luego ya son capaces de ir a cualquier lado. Que a lo mejor sí que les tienes que hacer un primer recordatorio y decir, venga, que queremos ir aquí, ¿dónde tenemos que bajarnos? ¿Dónde tenemos que tal? Y ellos te lo van diciendo, les vas apoyando, les vas corrigiendo hasta que ya lo hacen ellos solos. ¿En meses? Depende de la persona. ¿Qué cifra darías? Así como media. Depende de la persona. O sea, no hay una cifra. No hay una cifra. Hay personas. Claro, hay personas. Entonces hay personas que pueden tardar una semana, otras pueden tardar tres meses y otras más. Pero vamos. No te había ofrecido agua, perdón. Gracias, gracias. Además, es que está feísimo porque antes de empezar a grabar, ella quería agua y no la hemos dejado de ver para que se la pudiéramos ofrecer ahora. Gracias, está muy rica, me ha sabido mejor. Paula, ponte el casco en el que se me oye a mí, porque este cable creo que está un poco jodidete y se me ha estado cortando estos días. Por si acaso, ponme a mí, ¿vale? Entonces, vale, volvemos a lo que es tu vida. En este podcast, algunas veces hemos hablado de la vocación. Entonces, aunque antes la mencioné así por encima, te tengo que preguntar directamente. ¿Tienes vocación por la educación especial? Yo creo que después, bueno, no solamente hice magisterio de ciencias y magisterio de educación especial, sino también hice experto en educación física. Bueno, viendo todas esas ramas donde ves que tienes vocación por ser maestra, es en la educación infantil y en la educación especial. O sea, es donde tienes que tener la máxima paciencia, empatía, entrega física y psicológicamente. Entonces, pues, pero aún así, yo lo de ser profesora también ya lo llevaba ahí dentro desde pequeña. Yo tengo un hermano que es un año menor que yo y encima tenía pasión por las matemáticas. Si a él se le daba mal, pues yo le explicaba y mi padre me puso una pizarra en la habitación para explicarle las matemáticas a mi hermano. Entonces, bueno, como que siempre me ha gustado lo de ser profesora. ¿Tú crees en Dios, Tini? Sí. Hay una relación entre, o sea, quiero hacer un paralelismo entre lo que es la vocación y lo que es una llamada. ¿Dirías que es una llamada lo que...? Sí, porque para la educación especial fue el ir llegando a los sitios donde debería, tenía que estar. O sea, por qué razón me terminé allí, por oración divina, o por qué se me ha ido juntando todas las señales para dejarme ahí, ¿no? Entonces, sí. Bueno. ¿Qué tiene que tener? O sea, en tu caso tenemos una serie de formación, pero no hablo de eso, hablo de la persona. ¿Qué tiene que tener una persona para trabajar en educación especial? Como he dicho antes, mucha paciencia, empatía, es fundamental. Mucha pedagogía, psicología, porque, bueno, es necesario día a día. ¿Se pierde la paciencia? ¿Pierdes la paciencia a ti? Bueno, me ves que soy una persona tranquila y es verdad que soy así. Y me cuesta, pero sí, a veces la pierdes, sí. Pero bueno, incluso hay días que a lo mejor has tenido problema en casa y no desconectas y en casa, pues, o sea, en el centro sigues con una cara un poco seria y tal, y son ellas las que se dan cuenta y te dicen, ¿qué te pasa? Y tú, a mí, nada, no, 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 digo, empatía, o sea, ya se han metido en mi piel en vez de yo en la suya, o sea, nos conocemos muchísimo. Y después de años de, o el tiempo que hayas ido trabajando como educadora, o sea, como profesora de educación especial, ¿en qué punto de tu vida te encuentras con la lectura fácil? Pues fue así, de casualidad, bueno, como has dicho antes, de los módulos que doy en la fundación, uno de ellos es Vida en el Hogar, que es Cocinar, y entonces hubo en 2017 un chef que quería grabar un programa de cocina con personas con discapacidad intelectual. Ay, me lo has dicho antes, ¿es famoso el chef? Paco Roncero, que está ahora en un programa en la 1, que está ahora con postres, con famosos. Pues quería hacer un postre con personas con discapacidad y estuvo preguntando, informándose de en qué centros había personas que cocinaran y pudieran estar a una buena altura, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues llegaron a la fundación y Paco Roncero quería seis personas y fueron tres de la fundación. Y, bueno, pues estuvieron ahí cocinando y las personas que íbamos de apoyo, pues estábamos en una sala ahí esperando en el Casino de Madrid, que, bueno, era impresionante. Y llegó una persona de Plena Inclusión Madrid que empezó a preguntarnos, bueno, ¿y cómo escribís las recetas? ¿Cómo las hacéis? Y tal, con todas estas personas. Y yo, pues, yo me busco la vida porque tengo personas que saben leer, otras que no saben leer. Y, bueno, pues pongo dibujos, pongo fotos, pongo medidas sencillas, frases cortas que puedan leer. Y me dijo, estás usando la lectura fácil. Y yo, ¿la qué? ¿Lectura qué? Y entonces empezó a decirme, sí, es que estás usando pautas de lectura fácil sin saber. Digo, claro, yo por intuición intentaba que llegara la receta de la manera que tenía que llegar a ellas, ¿no? Claro, es que lectura fácil suena a... No, yo es que hago lectura fácil. Suena a cualquier cosa, pero lectura fácil es un proceso, es algo que se ha estudiado, que se ha creado, que está preparado por expertos y que, aunque suene a tontería, no lo es. O sea, tú hablabas antes de los años 60. Sí, la lectura fácil apareció en los años 60 en Suecia. Y, bueno, pues se fue acercando a España. Y en el 2011 se creó aquí en España la norma UNE, que reúne un montón de pautas que hay que seguir para transformar, adaptar un texto normal a lectura fácil. Pues si te parece, antes de continuar hablando del tema, me has traído un regalito que creo que tiene mucho que ver y que nos puede servir para... Sí, para seguir explicando. Bueno, yo te he traído... Dulce y salado. Como yo. Eso. Vale, esto es un libro de recetas que tú has escrito y que no es pequeño, ¿eh? No, no es pequeño. Es un libro de recetas, pues el único que hay en lectura fácil. Y, bueno, pues es un libro que tiene 52 recetas, una dulce y otra salada. O sea, pizza de coliflor. ¿Qué ingredientes necesito? Media coliflor, una bolsa de queso rallado, una cucharada de ajo en polvo y luego hay una serie de otros ingredientes. Esto se parece, de momento, a lo que vendría siendo una receta normal. Sí. Hay alguna diferencia, pero tú me ponías antes un ejemplo, ¿no? El de la pizca de sal, ¿no? Sí, pero ¿qué hay al lado de los ingredientes? Es verdad que no se estará viendo, a lo mejor, unos dibujitos. Eso se llaman pictogramas. Pictogramas. Ajá. Eso se llaman pictogramas. Entonces, una persona que no sepa leer, a lo mejor reconoce el ingrediente con el dibujo. A lo mejor sabe leer un poco, pero no es suficiente. No entiende lo que es la coliflor, pero sí entiende lo que es el dibujo. Lo que es el dibujo. Entonces, eso ya es una cosa de una de las pautas de lectura fácil. Luego hay un siguiente apartado, que es ¿qué utensilios uso? Un bol, un cuchillo, una tabla de cortal, papel de horno, picadora, una cuchara, una sartén y una bandeja de pizza. Y también con sus respectivos dibujos. Vienen las fotos. De hecho, no dibujos, fotos. Son fotos para que rebusquen por la cocina y encuentren ese utensilio. Y luego vienen, ya por último, los pasos, que es la joya de la corona de la lectura fácil. Que es ¿cómo prepara una pizza de coliflor? Trocea la coliflor. ¿Qué es trocear? Claro, trocear. A ver, trocear, cortar en trozos más pequeños. Trocear es, literalmente... Cortar en trozos más pequeños. Pero viene ya la foto y la frase corta explicada. La foto también en lectura fácil tiene que ir a la izquierda. ¿Por qué crees que tiene que ir a la izquierda? Porque se empieza a ir a la derecha a leer y primero he visto la foto y entonces ya me es más fácil entender el resto. Entonces, eso también es otra pauta. Luego verás técnicas que están en negrita. Sí, para resaltar que es algo que ya se ha tenido que hacer. Que están definidas al principio. Hay una serie de palabras que están explicadas, ¿no? Explicadas, definidas, porque las técnicas... Porque las técnicas... Criturada estaba en negrita, claro. Claro, entre las técnicas están definidas al principio del libro. También con su respectiva foto. Técnicas de cocina. Cuajar, congelar, amasar... Antes hablábamos de emulsión. Emulsionar. ¿Qué es emulsionar, Paula? Pues eso, pues era lo que te decía, que veías en algunas recetas. Emulsiona con movimientos envolventes los ingredientes y tú, ¿qué me estás diciendo que haga? ¿Con qué ingrediente? Entonces, bueno, pues este libro, dentro de la lectura fácil, que bueno, te hablaré ahora de cosas que hacemos en lectura fácil, el tema de recetas, pues no estaba... No había nadie que se hubiera lanzado, así que me lancé. Tú, en lectura fácil, una de las cosas que me has dicho fuera de cámara, que me ha gustado mucho, me has dicho literalmente, la lectura fácil no es un resumen. Y has hecho como muchísima hincapié de eso. Entonces, ¿qué es la lectura fácil, si no es un resumen? La lectura fácil es darle la vuelta a ese documento para que se entienda a la perfección. Y eso supone utilizar pautas como las palabras que sean difíciles, les busco un sinónimo, o si son que tienen que estar en ese documento, pues las defino, les pongo ejemplos. Utilizo frases cortas, no utilizo expresiones... Una pizca de sal, me pusiste tu ejemplo antes. Quedamos por hecho lo que es una pizca de sal, pero a mí me pasa, preparando recetas que te dicen salpimentar al gusto, y tú dices... Claro, pues eso, echa sal y pimienta como le guste a la persona, más o menos, para que esté más sabroso o menos sabroso. Pues tienes que darle la vuelta y dejarlo por escrito. Entonces, la lectura fácil no es resumir, sino es cambiar, dar forma, para que se termine entendiendo. Y una vez que tú lo has adaptado con un lenguaje que crees que es sencillo, viene el otro paso, que es las personas con problemas de comprensión, que se llaman validadores, tienen que leer ese documento que tú has adaptado y entenderlo. Ahí vamos al siguiente paso, que tengo yo aquí una pregunta, que es quién es quién en la lectura fácil. Tenemos los validadores, que acabas de describirnos quiénes son, que son... Beatriz, por ejemplo, es validadora. Beatriz, que muchos de los... Bueno, Beatriz es fan del podcast y nos escucha siempre. Y mucha gente del entorno de la parroquia, sabéis quién es Beatriz, porque la conocemos todos. Beatriz es validadora con Tini. Sí, ella forma parte de... Tengo dos grupos de validadores, en total son 16 personas, y ella es una de esas validadoras. Y bueno, luego está el adaptador, que es el que tiene que adaptar ese texto siguiendo las pautas. Y luego está el dinamizador, que sería también, por ejemplo, yo, que tengo que conducir ese grupo y el dinamizador lo que tiene que hacer es apuntar absolutamente todo lo que te están diciendo. Yo, el grupo de validadores tienen que ser personas que tienen comprensión lectora y me tienen que dar su opinión de todo lo que están leyendo, porque para mí es muy valiosa esa información. Claro, y luego también entiendo que el adaptador y el dinamizador tienen que tener la humildad suficiente para decir, ellos han venido con un texto que consideran que está perfecto, que está increíble, han puesto muchísimas horas de trabajo, lo plantan delante de las validadoras y de repente le dicen, pues es que no estamos entendiendo, es que esto no me sirve. Claro, claro. Entonces, tiene que ser, hay que tener un poco de corazón abierto. No, corazón abierto y es que son ellas. Realmente la lectura fácil va, que tampoco lo he dicho, va hacia un público, un abanico muy amplio. Va a personas que tienen problemas de comprensión, pero luego puede ir a personas que tienen dislexia, a personas extranjeras que tienen poco idioma, personas mayores que empiezan a tener un deterioro cognitivo, niños de primaria que están empezando a leer, o sea que la lectura fácil va a abrir a todo el mundo. Tú imagínate que hubiéramos tenido en lectura fácil el Quijote cuando nos lo obligaban en el colegio. Eso habría estado muy bien, porque era duro el Quijote, sobre todo el segundo libro fue muy duro. Pues ahora está en lectura fácil el Quijote. A mí hay una cosa que me fascina de la lectura fácil, de los ejemplos que me has puesto antes fuera de cámara, los dos ejemplos de los distintos que me has ido poniendo que más me han fascinado, es el tema de los fármacos y el tema de las leyes. O sea, son dos tipos de textos que son muy duros de leer, muy muy duros de leer. O cuando te metes a una página web de una administración pública, buscando una información, es que es apabullante los testazos que te encuentras. Sí, los testazos y solamente también la página web. También los validadores tienen que validar páginas web. También es otra parte de la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil las páginas web, que también nos peleamos con eso. Pero ¿cómo transformas un prospecto de un fármaco, que todos hemos visto alguno una vez por las dos caras, que eso es muy infumable, o una ley que dice el artículo primero, dice que una persona, y además se usan palabras como complejas en muchas situaciones? ¿Cómo transformas algo así? Pues dándole muchas vueltas. Por ejemplo, en lo del prospecto siempre vienen partes, ¿no? De qué hay que hacer para tomarlo, cuánta cantidad, quién lo debe tomar, quién tal. Bueno, pues todas esas partes las hemos separado todavía mejor y poniendo un pictograma para que se entendiera de qué va a ir esa parte e irlo explicando, pues lo que te decía antes de fuera de cámara, que este prospecto o este medicamento no lo pueden tomar las personas que tienen gota, ni se quedan tan anchos. ¿Qué es la gota? Claro, tienes que explicar lo que es... ¿Qué es la gota, Paola? Una enfermedad, ¿no? Que se te hincha, se va sumando por los pies o cosas así, ¿no? Sí, las extremidades. Yo no sé lo que es la gota. O sea, yo te he preguntado para ver si tú, yo no sé lo que es la gota. Las extremidades, claro, se te hinchan las extremidades y tiene mala circulación. Y todo esto como que se explica de alguna manera en la lectura fácil. O sea, la lectura fácil, pero aún así, o sea, por un lado, yo, o lo que yo, escuchándote, me sabe entender que yo cojo un texto y tengo que alargarlo para dejar muy claro lo que significa cada cosa, pero viendo ejemplos que tú me has puesto de lectura fácil, en verdad, luego cortáis mucho. Sí, bueno. Se queda como pum, 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 pum. Claro, porque son cada renglón, bueno, la lectura fácil, como máximo un párrafo tiene que tener tres renglones, como máximo. Y luego, lo largo de la frase tiene que tener unas 20-25 palabras. Y luego, cada idea tiene que ir en un renglón diferente. O sea, son como golpes, pum, pum, pum. Sí, puntos de aclaración, pla, pla, pla. Aprovechamos, si quieres, para un poco de promoción, porque me habías hablado de que los fármacos, todos los fármacos que habéis traducido, porque al final tenéis un trabajo, es un trabajo de traducción, por así decirlo. Adaptación. Adaptación, vale, perdón, perdón, adaptación, adaptación. ¿Cómo era la página que me dijiste? ¿Medicamento fácil? No, salud más fácil. Salud más fácil. Salud más fácil punto com. También tenemos alto y fácil punto com. Mi página web. Es tu página web, donde tienes todos los programas de radio y podcast que has hecho, que son un montón. Tus libros, ahora va a salir un libro nuevo. Y luego también estaba alto y fácil, salud más fácil. Y había otra que era... El diccionario fácil. El diccionario fácil, que es como, igual que los diccionarios urbanos, estos que hay por internet, es como un diccionario, literalmente un diccionario. Sí, es un diccionario. Estamos transformando las palabras de la Real Academia de la Lengua, pues en un diccionario fácil. Y en lo que se diferencia de otros diccionarios es que no va a empezar con sustantivo, adverbio, que empieza siempre la definición así, ¿no? Es un diccionario donde va a tener hasta tres definiciones cada palabra, se pone un ejemplo de uso y se pone una foto o un pictograma de esa palabra. Y, por ejemplo, en casos como... Yo te antes te he ponido un ejemplo. Mola mazo. Mazo es una cazuela donde cocinar, pero también es como una especie de martillo de cabeza plana. ¿Habría dos fotos en ese caso? Claro, el lingüista, nosotros en el diccionario trabajamos con un lingüista y un adaptador. Entonces, si de mazo el lingüista solo contempla que es un mazo para darte un golpe, ¿no? Un mazo de madera o eso, al preguntarles tú al equipo de validadores, yo siempre les pregunto, mazo, ¿qué es para vosotros? Pues a lo mejor me puede decir una expresión, mola mazo. Otra me puede decir, pues un mazo de madera para dar golpes. O no me pueden decir nada. Entonces, yo les digo, pues buscar en el diccionario. Buscamos en el diccionario y vemos más definiciones y decimos, ah, pues sí, está así, es verdad, es verdad que esto era así. Entonces, pues damos ideas. También hay como mucho contacto con la familia, con el pueblo, con la tierra, en el sentido de, yo es que mazo es esto porque mi madre y mi abuela, o mi padre y mi abuelo, como que lo traen de ahí también, ¿no? Claro, son expresiones. Antes también decíamos fuera de cámara expresiones de... Carga. No, de carga, no, de lo de cuesta más de un ojo de la cara. Ah, sí. Esa expresión de... ¿De qué época viene? ¿De dónde viene que cuesta más de un ojo de la cara? ¿Por qué se valoraba un ojo tanto? ¿O cuesta más que un riñón? ¿O cuesta un riñón? No sé, antiguamente no sabemos de dónde viene eso. Bueno, bueno. Y una pregunta. Tú ya solo trabajas en lectura fácil, entonces. No, yo sigo dando mis módulos. Siguieras dando también clases como profesora de educación especial en... ¿Trabajas en un colegio? En una fundación que se llama Fundación Alas Madrid, que está aquí en Moratalaz. ¿Y es un colegio o es un clases extraordinarias? Es un centro ocupacional. Es un centro ocupacional. Como un centro de día, ¿no? Sí, es un centro de día, pero tiene también residencia. Tenemos piso tutelado. Tenemos centro especial de empleo. O sea, ya es... Vale, pues si te parece, pasamos como al segundo bloque que quería tratar contigo, que es un poco el tema de la educación especial en general. Quería hablar de la situación en España. Ya te dije antes que hace dos episodios tuvimos a la familia Velasco Borrella, que son los padres de dos chicas con discapacidad. Hablaron un poco también de su visión. Quería saber tú cómo ves el tema de la discapacidad en España. Bueno, ahora se van abriendo muchas puertas que antes las tenían cerradas. Por ejemplo, simplemente una persona con discapacidad antes estaba incapacitada. ¿Qué es eso? De incapacitada. Tengo discapacidad y estoy incapacitada. Por ejemplo, otra vez pongo de ejemplo a Bea. Bea estaba incapacitada para votar. Y bueno, si tú la conoces un poco, ella está metida en política. Sí, muchísimo. Sabe... A las juntas. A las juntas. O sea, sabe muchísimo. Y ella podía debatir y decirte, pues voy a votar a esta persona por esto, esto, esto y esto. Y ofrecen esto, esto, esto y esto. Y no me gusta esto, esto y esto. Y estaba incapacitada para votar. Pues Bea fue una de las personas que luchó a través del juzgado para que el juez le volviera a dar la capacitación. Toma ya, Bea, enorme. Enorme, Bea. Un beso muy fuerte desde allí. Entonces, pues... Me ha parecido espectacular, perdona, por reseñar el ejemplo que te has puesto. Estaba incapacitada para votar una persona que se ha informado muchísimo más que la media. Sí, que yo. A mí me da mil vueltas. De lo que hace cada partido, de lo que habla cada partido. No sé, me parece... Para reflexionar. Entonces sí que hemos ido... Pero Bea luchó en el juzgado y consiguió su capacitación o es algo general que se ha conseguido? Es algo general. O sea, ahora ya lo de la incapacitación no es tan cual. Ellas ya no están incapacitadas. Incapacitadas es que ellas no podían tomar decisiones por sí mismas, sino que un tutor, los padres, eran los que tomaban decisiones por ella. Ahora existen unas figuras judicialmente que está pues el facilitador que es el que les va a explicar las cosas para que ellas, una vez que la hayan explicado todo y la hayan metido en contexto, ellas tomen la decisión. La decisión con ayuda de esta persona que les ayuda a entender contexto. Claro, por ejemplo, Bea, al estar incapacitada, no podía decidir que no se quería operar o que sí se quería operar de una situación en concreto, por ejemplo. Claro, yo les explico, por ejemplo, les digo, imagínate que te quieres operar de la nariz, porque no te gusta, que es muy fea, vale. Pero una persona te tiene que explicar en qué va a consistir la operación, cuánto te va a costar esa operación, qué te pasa si te operas. Que puede salir mal. Claro, entonces, dándote todas esas explicaciones, pues tú a lo mejor, igual que cualquiera, se lo piensa y dice, pues va a ser que no. Prefiero que no. O va a ser que sigo adelante. Pero les tienes que dar las opciones y las explicaciones y eso se ha conseguido. Me ha gustado mucho. Te iba a preguntar por diversidad e inclusión en España. Este es un ejemplo que has puesto de avance. Bueno, por lo menos estamos capacitando a las personas que no dejábamos ser capaces, pero hay una mejor integración y una mejor inclusión de personas con discapacidad en España. Sí, a ver, también hace unos días en la ley, ya no existe la palabra disminuido. Sí, tenía aquí para... Vale, pues eso es otra inclusión, ¿no? De incluir, pues que son personas con discapacidad y punto, ¿no? Y bueno, es que hay millones de cosas, claro. Yo estoy más... ¿Sigue insistiendo, perdona, que te he interrumpido, personas que sigan... O sea, ¿hay un grado de discapacidad que sea de grado tal que esa persona sí que jurídicamente esté incapacitada? Claro, cuando ellos no son capaces de dar su opinión o de transmitirte lo que quieren decir por impedimento ya muy gordo. Entonces sí que ahí está su tutor que va a velar por ella, ¿no? Por sus derechos y todo, pero va a tener que dar la opinión o tomar decisiones por esa persona porque realmente no puede... Vale, vale. No puede. Hablabas antes de carga emocional. Justo cuando estábamos hablando de qué es la carga, hablamos de la carga del móvil y tal, un ejemplo de lectura fácil. Pero tú me hablaste de la carga emocional. Como que las personas con las que tú trabajas, las validadoras, son todas muy conscientes de que suponen... O muchas de ellas son conscientes de que suponen una carga emocional para sus familias. ¿Qué hay de esto? Pues a ver, para ellas también es muy duro, ¿no? Porque es que hay tantas historias en la fundación para contar, pero ellas, sus tutores suelen ser los padres y por ley de vida los padres mueren. Entonces, les dejan esa carga a los hermanos o a familiares más directos y hay a veces que ellas mismas no conocen a esa persona, no tienen relación porque se lleven mal con ese hermano y por la muerte estás obligada a irte con esa persona. Y si no es irte, el hermano que hace así y dice, no, tú vas a una residencia, ¿por qué yo voy a una residencia? Porque tú lo decidas. Ahora yo puedo decidir y decir, pues yo quiero ir a una residencia o quiero quedarme en la casa de mis padres y recibir allí apoyos, que pueden recibir apoyos, para ayudarlas a tener una vida más independiente. Que eso es otra de las cosas que existen hoy en día en un documento que he estado validando con ellas la semana pasada y esta, que es la oficina de vida independiente, donde se hacen los planes de su vida independiente. ¿Son planes a futuro para cuando falten sus...? No, planes de ahora mismo, de cosas que quiero conseguir. Por ejemplo, si están en un centro donde no está el servicio como yo hago de enseñarles el transporte, pues pedir un apoyo, hacer un plan de que necesito aprender a manejar el transporte para ir a mi centro, porque quiero ser más independiente y no quiero depender de una ruta, ¿no? Y entonces, pues, en esa oficina recogen ese plan y le dan, pues, un asesor, un asistente personal para cumplir ese objetivo. Y entonces, bueno, y no solamente en esto, hay muchas, como se dice, muchas facetas de su vida, ¿no? Puede ser recibir ayuda en lo personal, en cosas jurídicas, en manejo del banco, en todos esos apoyos. Si quieres alinear profesionalmente, ¿cómo está en España la situación para las personas con discapacidad especial? Pues también ahora hay muchos, las empresas ya tienen más en mente el contratar a una persona con discapacidad. Hay ayudas también. Hay ayudas, hay muchas charlas de sensibilización de cómo actuar una empresa al recibir a una persona con discapacidad, los mismos compañeros, o sea... Vale, eso es cierto porque además yo estoy en distintas empresas donde lo he podido constatar y lo he podido ver, pero una cosa es, como esos pasos que a veces incluso dentro de las empresas parece que es más una cuestión de marketing o de greenwashing, pero hay realmente una inclusión laboral real de las personas con discapacidad más allá de campañas puntuales o lavados de cara. Sí, porque están teniendo muchos cursos de formación, hay muchas usuarias en la fundación que pertenecen al área de inserción laboral, donde ellas te explican en qué les gustaría trabajar, en qué, y entonces se buscan esos cursos y hacen esos cursos con sus respectivas prácticas y luego pueden terminar trabajando en esa empresa. Tenemos varias que ya están trabajando en empresas ordinarias. Vale, vale. Ya me has hablado un poco de la muerte, de los progenitores y tal, pero quiero volver un poquito a este tema porque tengo aquí apuntadas dos palabras que leí en uno de tus podcasts que me llamó mucha la atención. Cláusula testamentaria. ¿Esto qué es? Pues a ver, tristemente hay que hacer testamento, ¿no? De todo el mundo. Sí, lo he hecho todo. Bueno, y más si piensas en el seno de las familias con personas con discapacidad, ¿no? Que si ya con un testamento normal tienes que dejar las cosas atadas, pues imagínate... Y a veces hay problemas. Pues con una persona con discapacidad también. Entonces, bueno, pues en esa radio he hablado en tres programas porque era muy amplio y poniendo ejemplos de cláusulas que les afecta a ellos. Hay un ejemplito muy rápido y muy pequeño que nos pudieras poner. Pues sí, es la cláusula de derecho de habitación. Que eso es... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ostras, eso me ha impactado! Derecho de habitación, eso significa lo que decíamos antes de que la persona pueda elegir seguir viviendo en la casa de mis padres. Y que no sea vendida. Que no sea vendida y que yo pueda beneficiarme de esa casa, estar en esa casa hasta que yo me muera. Y cuando yo me muera, pues ya... Pues hasta que decidas que te quieres ir a otro sitio. Y ya mis hermanos, pues, se quedan con ello. Pero esa casa es mía. ¡Qué interesante! Volviendo al tema de la palabra disminuido, que se ha retirado de la Constitución, una cosa que se habla mucho, no solo en el colectivo de las personas con discapacidad, pero en otro tipo de colectivos, como puede ser LGTBI, o, bueno, hay muchos colectivos que trabajan por que el lenguaje se adapte a los nuevos tiempos, que el lenguaje se adapte y que el lenguaje sea inclusivo. ¿Es necesario esto en la discapacidad intelectual? ¿Hemos avanzado en el lenguaje de alguna manera? Antes hablábamos de normales y no normales. Se usaba mucho, supongo, la palabra subnormal, deficiente... Mongolito... Mongolito, es verdad, no me acordaba de esa. Mongolito, bueno, es que a mi madre todavía la corrijo a veces, porque mi hija trabaja con mongolitos y tú... ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! Pues sí, bueno, se va avanzando en todo eso, menos mal que se va avanzando. Pero sí que hay, no sé, sí que la gente como que entiende... O sea, tú en tu opinión vista desde dentro, estamos mejor. Sí. Qué guay, qué bien, me encanta. Vamos ya llegando hacia el final. Te quería preguntar, siguiendo la línea del tema del lenguaje, ¿cómo de empática es la sociedad a día de hoy con la discapacidad intelectual? Con la discapacidad intelectual y cualquier discapacidad. Te pongo un simple ejemplo. Nosotras nos movemos por todo el barrio. Vale. Y bueno, pues vamos al mercadillo y luego pues vamos en autobús y vamos con gente con silla de ruedas y estás ahí esperando a coger el autobús para volver. Pues están las amas de casa con su carro lleno de verduras que han comprado y claro, ante un carro con verduras y una silla de ruedas, la que tiene legalmente prioridad en la silla de ruedas, pues ya les ves ahí protestando y diciendo es que no voy a llegar a tiempo a hacer la comida, es que no sé qué. Y empujándote y no dejándote. Y tú poniéndote ahí borde y diciendo a ver señora, ¿quiere usted que llame a la policía? Porque la llamo y va a ver quién es la que sube primero. Y sí que no llega. A ver quién sube primero. O sea que empatía. Ya con ese simple ejemplo creo que ya te... Es una asignatura pendiente entonces, tú crees. Sí, va bien de empatía pero todavía no es lo suficiente. Bueno, poco a poco. Sí, poco a poco. Como ya, antes de saltar al último tema que es el tema de la radio, quería hablarte de ti en persona, de tus vivencias personales. Entiendo que este no es un trabajo como el que yo tengo, que llegan las 5 o las 6 de la tarde, suelto el boli y tengo una facilidad para olvidarme porque al final yo soy informático, es todo muy técnico, hay días que a lo mejor sí que has estado estresado, te lo llevas, pero es más fácil soltar el boli. ¿Cómo de fácil es soltar el boli en tu profesión, en tu caso? Muchas veces te vas con la cabeza llena de cosas en casa y buscas ahí soluciones para el día siguiente que a lo mejor no has caído en ese momento de alguna persona que te puede pedir ayuda de algo y tú le he dicho hacer esto o esto, no, man, voy a buscar. No, la tengo que decir que esto o lo otro. ¿Tienes desconexión digital o tu móvil sigue sonando pasada cierta hora? Te siguen escribiendo, te siguen... No, eso es desconexión, sí, eso sí, desconexión digital la hay, pero... ¿Tiras el móvil? No, no tiro el móvil, pero la verdad es que todas ahí cumplimos más o menos, a no ser que sea algo urgente, pero si no... Eso está muy bien. ¿Te ha llegado a afectar en tu vida personal con tu marido, con tu familia, el, no sé, el vivir situaciones? Porque entiendo, tampoco quiero aquí que pongamos ejemplos, no busco el morbo, pero entiendo que tú has vivido situaciones complejas, antes lo has dicho, que tienes muchos ejemplos. Sí, bueno, tú imagínate que yo llevo en esta fundación 24 años y hay personas con discapacidad que llevan más de 40, entonces pues las ves el deterioro cognitivo que van teniendo y muertes, ¿no? Entonces eso es muy duro, es muy duro porque... Soto porque tienes una relación, entiendo, muy íntima con esas personas. Yo he tenido, a ver, con algunas tienes más relación que con otras, si otras te marcan más que otras, pues como las personas, ¿no? Como tus amigos, no te marcan más unos que otros, pues igual allí. Entonces el verlas como van deteriorándose, pues eso. Profesionalmente deberíais desligaros emocionalmente de las personas con las que trabajáis. Sería bueno. Sería bueno, profesionalmente, ¿no? Pero sería muy deshumanizante, ¿no? Quizás. Sí, a ver, yo pues, por ejemplo, una de estas personas que tienen deterioro que ahora a veces se acuerdan de que eres tú o no, pues yo qué sé, la semana pasada, bueno, yo es que este, mi pelo así es desde hace una semana, lo he llevado por aquí. Es verdad, te he visto las fotos. Y con rizos, ¿no? Y con rizos, sí. Entonces, pues una de estas que siempre he tenido mucho feeling, pues me oyó la voz y entonces viene y se acerca, pero luego se me quedó así mirando. ¿Quién es tú? Y yo decía que sí soy yo, soy yo. ¡Tini! Y yo decía, madre mía. Y todavía viene a saludarte, te busca por ahí, pregunta por ti. Bueno, pues eso te llena. Oye, antes de despedirnos, Tini, eres un todoterreno de los podcast, las entrevistas y las radios. Se me ha ido de las manos. Se me ha ido de las manos. Tengo aquí apuntado radio con más sentidos, radio matorral y radio sin barreras. O sea, en estas tres radios colaboras. Y de hecho, me ha apuntado uno de los programas que haces en radio matorral con M de Mujer. Me ha sonado muy bien. ¿En qué consiste con M de Mujer? Pues es contar vidas de mujeres con discapacidad que han marcado, que marcarán y marcaron en su día en la historia. ¿Por contribuciones o por lo que hicieron? Por lo que hicieron. Bueno, Beatriz será una de ellas, con toda esa lucha judicial. Pues con Bea es una de las personas que podía contar su vida perfectamente. Ha abierto camino, ¿no? Sí, sí, puede contarlo. Puede contar ahí su vida. Y esto de la radio, o sea, en estas tres radios colaboras, o sea, todos los programas tienen que ver con la discapacidad intelectual. Sí, intento que sí. Entiendo que sí, ¿no? Sí, yo, vamos, por Instagram, yo nunca tenía redes hasta que la editorial dijo, tienes que tener redes para... Para el libro. Para el libro. Y nada, me empecé ahí a meter y cuando hablas, pues que es un libro... Para libre, accesible, que sea accesible, que tal, que cual, entonces, pues... Bueno, y ahí en las redes sociales, Instagram también te ayudaba a servir tus entrevistas, oye, mira, he ido a esta radio, o voy a firmar el libro en tal sitio. Yo digo cómo salieron las radios, que había... Dale, ahí a un botoncillo lateral, ya está, eso. Que había... Yo veía radios, pues que me llamaban la atención, pues más consentidos, más consentidos, pues oye, mira, yo soy una profesora de educación especial, soy técnica en esto, ¿te interesaría hablar sobre el tema? Ah, pues sí, en otra, pues radios sin barreras, pues yo veía que eran radios que podían ser... que tuvieran que ver conmigo. Sí, el de Radio Coma Sentido me gustó mucho, que es una persona que era ciega, que al final, al principio ponía tema de música, pero luego ya quiso abrirse allá... Sí. ¿Era de Murcia o dónde? No, es de Granada, de Albolote. Sabía que era... Pero no es más... Es que son los dos ciegos. Más consentidos es una mujer ciega de aquí, de Madrid. Y Radio Sin Barreras es una persona ciega de Albolote, Granada. Oye, ¿y si invitamos con más sentidos al podcast? ¿Y si te invitamos a ti a venir al programa? Las dos cosas, una por otra. También. ¿Hecho? Sí. Venga, ahora lo he hecho. Claro. A mí la radio me encanta, ¿eh? Ya está. Te traemos un lunes a que nos cuentes lo que haces. Hecho. Tini, vamos a pasar ya a la pregunta final, que es qué le pides a la vida. Y una cosa que no te expliqué antes es que todo el mundo firma su cuadernillo a modo de dedicatoria de despedida. Puede ser una firma falsa o tu firma real, porque hay gente que le preocupa. Entonces, pues nada, Tini, mientras firmas... No me preocupa. ¿Qué le pides a la vida? Pues... Bueno, si tú firmas muchos libros, claro, que te va a preocupar. ¿Qué me va a preocupar? Ya mi firma está ahí, copyright. ¿Qué le pido a la vida? Pues mira, que abran sus miras, que abran su mente a la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil. Que la sociedad tenga un poquito más de empatía del que hemos hablado antes, ¿no? Ahí está. Genial. Pues nada, Tini, muchas gracias. ¿Te lo has pasado bien? Sí, genial. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Así que nada, pues en la radio me veréis a mí y si tenemos suerte ya veremos con más sentidos aquí también en el podcast. Así que nada, muchas gracias amigos, como siempre, por habernos escuchado hasta ahora. Seguidnos, por favor, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Y nada, esto ha sido el cuarto episodio, el tercer episodio de la cuarta temporada de Kombucha, vino y Tini Mefsu. ¡Gracias! ¡Gracias!